Preguntando lo de media y eso porque me parece importante hacer referencia a la reunión de ayer. Buenos días, compañeras y compañeros, ¿cómo les va? Como verán, estamos llegando a fin de año y estamos todos cansados y cansadas, entonces cargamos de llegar y bueno, la idea es poder hoy hacer un cierre, ¿no? Nos parecía importante más allá de la fecha, de que sabemos que está difícil, que están los cierres de año, los sacos de colación, los informes, toda esa historia, nos parecía muy importante poder encontrarnos para hacer un cierre de este año y pensar las perspectivas hacia el año que viene. Yo estuve, tengo más papelitos acá que estuve tratando de organizar el informe, tratando de pensar un poco más de fondo qué es lo que viene pasando, ¿no? Asistimos en los últimos días a una situación política en el país que demuestra la podredumbre de la democracia capitalista, que parece que nos tiene tan acostumbrados que ya no nos asombra, pero que en realidad debería cada vez que organizarnos más y empezar a hacernos pensar cómo empezamos a organizarnos para realmente tirar bajo de fondo el sistema este que nos oprime, nos explota. ¿Por qué le damos referencia a esto? Me parece importante entender cada uno de los tratantes de poner en el marco del sistema capitalista cada una de las situaciones en las que estamos asistiendo, ¿no? Por ejemplo, lo de la deuda con el SMI que venimos planteando hace un montón y que todos los días, cada vez que tenemos una reunión de delegados tenemos una novedad. Ahora Massa hizo un acuerdo con Estados Unidos para un acuerdo supuestamente de transparencia en la cual en realidad se compromete a cumplir las metas y Estados Unidos le dice quién tiene la plata afuera pero en realidad todo eso es una pantonima. Primero, para solventar más el imperialismo y por otro lado, para atacar a los sectores más vulnerables de la sociedad como son quienes cobran los planes sociales. Me parece muy importante relacionar lo que pasó estos días con lo del lago escondido y todo lo demás y su contracara, que es quiénes están siendo investigados por el tema de cuánto aportan, cuánto cobran y todo lo demás, ¿no? Los planes potencial trabajo, trabajan, son de 30.000 pesos, son aquellos planes que cobran quienes trabajan en las villas, por ejemplo, hacen comedores escolares, limpian las plazas, organizan los barrios. Son emprendimientos productivos, los llamados planeros por la derecha de este país, ¿no? Y sobre eso está puesto hoy el foco y sobre ellos está puesto el foco entonces hoy no cobran, hasta el día de hoy no han cobrado los planes de trabajar. Y al mismo tiempo, el juez que habilitó que se vea con una lupa a los potencial trabajos es el juez, es uno de los jueces que estuvo en el lado escondido, en el lado de Joel Lewis, que es un multimillonario que se apropió de todo un territorio, de que sacan en forma espantosa reprimiendo a los pueblos originarios, a los pueblos mapuches. Bien, todo eso, una cosa es la contracara de la otra, ¿no? Un mundo, un sistema que está puesto al servicio de que miles de capitalistas vivan de una forma obscena en función de su bienestar y su placer mientras miles de millones de personas en el mundo trabajamos para que ellos vivan en esa obscenidad. Y vivimos solamente para trabajar. Porque el tema es que en este momento el sistema capitalista ha llegado a un nivel en el que ni siquiera puede garantizar el estado de bienestar, ¿no? Entonces, la única forma de seguir viviendo a costa nuestra es explotándonos cada día más. Por eso, entonces, las jornadas de este momento en el laburo, por eso la tercerización laboral, la precarización laboral, y por eso el Fondo Monetario Internacional pide que nos saquen hasta la última gota de sangre a los jubilados, a los trabajadores que cobran planes sociales y que están desocupados estructuralmente, muchos de ellos, y a los trabajadores que nos hacen laburar, como nosotros, doble jornada laboral, triple jornada laboral, por salarios miserables. En ese marco es que avanza la votación del presupuesto a nivel nacional y la votación del presupuesto a nivel provincial. A nivel nacional hubo, como todos sabemos, un 15% de retracción del presupuesto educativo para el año que viene, 15% menos, imagínense si este año la pasamos como la pasamos a nivel nacional. Incluso en esta provincia, como está Vaca Muerta y todo lo demás, tenemos un poco de mejores condiciones, pero a nivel nacional, en la provincia del norte, en la provincia de Buenos Aires, esto de que las escuelas estallen es moneda corriente. Entonces, a ese presupuesto ya recontramando le van a sacar a nivel nacional un 15%. Y al provincial le agregan dinero, pero le agregan un dinero que no se sabe dónde lo van a gastar, quién lo va a controlar, que es lo que nos viene pasando hace un montón de tiempo, ¿no? Nosotros venimos haciendo relevamiento de la TEC Capital, de la cantidad de escuelas que se necesita solamente en la TEC Capital. Y por lo menos en el oeste de Neuquén se necesitan tres escuelas secundarias, en la nueva zona, ¿no? Y lo mismo pasa con las escuelas primarias. Ayer la directora de la Escuela 366 nos decía que necesita por lo menos dos primeros grados más, teniendo solamente en cuenta el jardín que tiene al lado, y los niños y las niñas de Casimiro, que ahora fueron mudados hacia cerca del nuevo cementerio, del basural. Bueno, solamente con esa matrícula necesitan por lo menos dos primeros grados más, dos terceros grados más, y hay un montón de niñas y niños desescolarizados. Es decir, que en realidad lo que se necesita es una nueva escuela primaria en esa zona, porque hay montones de niños y niños que no tienen a dónde ir. Y si no, también la otra es que las escuelas se transforman en escuelas monstruos, donde después es muy difícil convivir y llevar adelante una jornada donde realmente se pueda educar. Y las escuelas secundarias no. Nosotros tenemos superpoblación en gran parte de las escuelas secundarias del Oeste. La escuela de PEC, que es la única técnica que está en aquella zona, se creó con trailers, la 17, y lo que se necesita también es creación de escuelas técnicas. Bueno, para eso, que por ejemplo acá se tienen tres o cuatro solamente en esa zona, no hay dinero, porque en realidad se planea para el 2023 un presupuesto que contempla seis escuelas de nivel provincial. Solo seis escuelas de nivel provincial. Y además está confuso el presupuesto que no sabemos si esas seis escuelas es construcción, es construcción de aulas o es refacción. Y así estamos. Por otro lado, estamos también haciendo el reclamamiento del refrigerio. Nosotros venimos haciendo un trabajo junto con el defensor, que se le hizo una denuncia desde Aten Capital y equipos directivos al defensor del pueblo, junto con el foro por la 2302 y las trabajadoras del 102. Por el tema del refrigerio, como todos sabemos, son 20 pesos por estudiante, 18 en los niveles cambia, creo que es 20 en primaria y 18 pesos aproximadamente en media, que alcanza, como la mayoría sabe, para darle tres veces a la semana de un desayuno bastante precario, que tiene poco que ver con un desayuno saludable, que es el que planea, que planifique, que nos pone los cartelitos del CPE de las cocinas, ¿no? Con show, con cereal, con un montón de cosas imposibles de comprar con 20 pesos. Bien, nosotros venimos haciendo ese relevaniento y nos ha dado, por ejemplo, que a partir de algunos estudios que ha hecho un compañero director, que se necesitaría triplicar, por ejemplo, ese monto para llegar al desayuno saludable. Pero no solo eso, sino que nos pagan por escuelas solamente por los que están en un turno y solamente por los trabajadores auxiliares de servicio. A los cargos, a los docentes, no se les, no se los contabiliza para el desayuno y a los estudiantes en media del contraturno tampoco se los contabiliza para el desayuno. Por eso la plata no se alcanza. Pero además, tampoco alcanza y es algo que nosotros queremos cuestionar fuertemente porque implica que el director o la directora recibe un monto de dinero y tiene que abandonar su tarea pedagógica para irse a buscar ofertas a los supermercados. Pero nosotros estamos planteando la necesidad de la re-centralización del presupuesto educativo que se ocupe el Consejo Nacional de Educación. Ahora, todos dicen que tienen razón, se van a cholear todos. Ya se lo cholean todos. O sea, el problema no es solamente ese. Hoy se roban todos. Por ejemplo, otra cosa que implica plantear lo de la leche. La leche no está contabilizada en esos 20 pesos. Para 8 litros, la olla tiene como 80, 20 litros y le dan 2 cajas por día. O sea, que le estamos dando agua con colorante a los chicos. Por día se necesitarían, por ejemplo, 15 cajas y les dan 2 a los directores. Entonces, es brutal el maltrato al que estamos siendo sometidos. Bueno, y eso. Se necesitarían 60 pesos para el desayuno saludable y centralizar. Nosotros quisimos, sí, centralizar, pero con control de la comunidad de los trabajadores. Porque si no, va a pasar lo que pasaba. Pero sí, que se ocupe el Consejo Nacional de Educación. De hacer las compras y llevarlas a cada escuela, ¿no? Y que el equipo de gestión pueda desentenderse de esa tarea. Sin embargo, los gobiernos tienen la tendencia contraria. Descentralizar, super explotar a los trabajadores y a los trabajadores, alienarnos cada día más, para que cada día menos podamos ver cuál es la realidad y cómo nos organizamos para realmente combatir esos ataques. Por eso nos parecía muy importante esta reunión para decir, bueno, ¿cuáles son las tareas que tienen que vivir? Nosotros, ah, algo que no me quiero olvidar, es cuál es el rol de los sindicatos. La semana pasada, la anterior, se votó el presupuesto acá en el Provincial. Y estuvieron en esas jornadas todos los dirigentes sindicales de Atene, UPCN, Cipro Zapune, Bueno, Bens, Salop, varios sindicatos más. Atene, Atene, Atene estuvo aparte, porque Atene en realidad decía ya el gobierno nos va a dar una buena fórmula, entonces qué necesidad tenemos. Y nosotros decían, vamos a luchar dos días para conseguir una modificación del cobro del costo de la ganancia en la zona, en la Patagonia. Y que anoche salió más a decir que en realidad eleva el mínimo disponible. O sea que también todo ese circo que hicieron toda la semana pasada queda bastante despasado porque ya hay a nivel nacional una modificación que sube a 404 mil, creo, el mínimo disponible. Pero bueno, me quería referir a lo que pasó la semana pasada en la legislatura porque fue escandaloso como fueron todos aplaudir el presupuesto del gobierno del MPN. O sea, un presupuesto que destina la misma cantidad de dinero para salud, vivienda y educación juntos que para rutas. Y que las rutas, obviamente, las que hacen son las de los caminos de las petroleras, no hacen las rutas que necesita la gente en el interior. Entonces, tres sistemas que hacen a los derechos, salud, vivienda y educación, tienen la misma cantidad de lo que se destina a rutas. Y el título que tiene que ver con infraestructura escolar, 11 mil millones, igual a los 10 mil millones que le van a dedicar a la escuela privada. Entonces, eso es lo que fueron aplaudir la semana pasada nuestros dirigentes sindicales. Que son los dirigentes sindicales que están pasando la reforma educativa que en media está teniendo el apogeo en este momento. Sí, por eso hicimos ayer la reunión que hicimos. Nosotros venimos de hacer una serie de hechos. Les comento a los compañeros de otros niveles por qué es tan importante por ahí dedicarnos tanto y que lo hemos hecho en este último peligro a la reforma secundaria. Porque tiene que ver con una avanzada muy, muy profunda contra las condiciones laborales. Hoy es algo que venía alertando Angélica hace varias semanas. Ojo que a TEP provincial, que el TEP vaya a querer negociar antes de que cierre el año, el salario para el 2023 para que no podamos unificarlo con todos los reclamos que tenemos. ¿Qué es esto que yo venía diciendo y que hemos dicho en todos lados? Todos, ¿no? Los equipos interdisciplinarios, las MAI, todo lo que se necesita para que realmente pueda haber una inclusión más o menos coherente. Los edificios, el refrigerio. Bueno, todo eso nosotros queremos hacerlo para el MAI el año que viene en una lucha que además va a ser salarial porque la inflación ha devorado los salarios. ¿Qué quiere la burocracia sindical? Para que salga el gobierno de direcciones en paz porque vieron que les están por adelantar las elecciones provinciales para el primer y segundo trimestre del año que viene. Tener unas direcciones en paz garantizadas por Kipri, Keo, Bolívar y todo lo demás que quieren negociar ahora una apaposita salarial y punto final. Bueno, lo que estamos viendo en media es que con el salario eso no lo alcanza. Y con lo que se están metiendo profundamente además con la educación pública porque lo cierto es que si bien hoy la educación secundaria deja mucho que desear desde el punto de vista de lo que nuestros estudiantes necesitarían en cuanto a la educación científica que realmente produzca conocimientos y todo lo demás el plan que tienen es mucho peor. Es que también lo que los pibes transiten es que los pibes no pregunten nada es que sea un contenedor durante 5 años para las pibas y los pibes. Y que por lo tanto, si nada importa vas a nada a la escuela y entonces la violencia se multiplica ¿no? Este es el panorama hacia adelante si se termina de aplicar la reforma. Y desde el punto de vista de las condiciones laborales lo que implica es que no vamos a poder manejar más nosotros nuestros horarios. ¿sí? Lo que están pidiendo por ahí esto se los voy a a los de media no aburrir pero a los de otros niveles me parece importante que lo sepan. Lo que se está planteando es que todos tenemos que firmar nuestra posible renuncia a nuestras horas en un cheque blanco ¿no? La famosa planilla 4 que van a escuchar mucho por ahí que se yo, platea que los docentes tenemos que ir a decir vos reubicame en tu nuevo plan que destruye la educación donde vos quieras en los horarios que quieras en las materias que se llamen como vos quieras y yo te firmo acá que si tengo que renunciar algunas horas porque me excedo porque no hay compatibilidad con otra materia en el nuevo plan por lo que sea te doy el OK. Eso es lo que nos están haciendo querer firmar que implica un cambio de contra profundo en la vida de cada uno de nosotros también. ¿sí? Porque además vamos a hacer multifunción dentro de la escuela secundaria con una serie de cuestiones pero que tiene que ver en concreto con que el año que viene por ejemplo no vamos a tener esto va a ir cobratinamente el año que viene va a ser primero después va a ser segundo año los que están hoy en primer año laburando el año que viene no saben qué horario van a tener en cuántas escuelas van a trabajar qué materia van a dar no saben nada de eso y... para que cierre un pago porque... entonces lo que nosotros estamos planteando es rechazar la reforma educativa implica plantarnos en defensa de la educación de las piedras y los pibes de nuestras condiciones salariales y cuando nos avancen con la de media van a avanzar con la de primaria cuando terminen de pasar la de media si se lo logran van a avanzar con la de primaria porque con la de inicial ya avanzaron durante todos estos años entonces esto es un llamado a que todos y todos tomemos nuestra mano en la pelea contra la reforma de media y que contemos en nuestras escuelas en nuestros jardines qué está pasando en la escuela media y que tiene mucho que ver con nosotros lo último que quería decir el otro día leí en la página 12 que... una de las cuestiones que ha pasado a nivel nacional que es esta corrida tras la desinflación que es algo que ha pasado a nivel mundial en Argentina tiene un impacto un poco mejor menor que en otros países porque en Argentina todavía no han podido destruir los sindicatos ¿están burocratizados? ¿nos dirigen toda esa norma de tránsulas? sí pero todavía los trabajadores en Argentina cuando nos aprietan salimos a luchar eso es lo único que ha garantizado que nuestros salarios hayan corrido de 30 mil pesos pero que hayan más o menos llegado y no hablo solamente de los docentes en ese día en esa noticia hablaba de nueve sindicatos privados a nivel nacional ¿por qué? porque hay un alto nivel de sindicalización en Argentina ¿sí? que es lo que nosotros venimos hace mucho tiempo tratando de mantener de sostener porque es la única forma de que los trabajadores y las trabajadoras no solo podamos resistir y extendernos las condiciones sino que podamos ir por más por mejores condiciones y no solo para nosotros sino para el conjunto para cerrar nos parece muy importante para enfrentar la reforma de la escuela secundaria sumar a la comunidad tenemos como una gran tarea ahora estamos terminando el año pero en febrero apenas empecemos además de encontrar trabajadores que tenemos votado y todo lo demás tenemos que proponernos sumar a las familias y a los estudiantes a primero conocer de qué se trata y segundo luchar para que no destruyan la escuela que es lo único que nos va a permitir en todo caso acceder después a un estudio terciario o a conocer aspectos de la cultura que si no tienen la escuela que tienen hoy no lo pueden hacer ahí volvemos a decir tenemos los materiales donde explica brevemente la reforma para la comunidad educativa se pueden llevarse después ya todos hoy y repartírselos cuando entreguen los informes o los diplomas o lo que sea le entregan a la comunidad el librito porque tenemos que empezar a preparar una gran lucha para el año que viene pase lo que pase con el salario ahora o sea si pasa algo con el salario ahora vamos a tener que salir a luchar hoy pero si no nosotros tenemos que estar en pie de lucha el primero de febrero para enfrentar esto y no dejar que avance la reforma no podemos dejar que uno por uno nos vayan quebrando y nos vayan haciendo firmar aunque firmemos el sistema recurso y todo lo demás tenemos que ver cómo preparamos una gran lucha para crear atrás todo lo que avanzó el gobierno gracias a la burocracia sindical que se la dejó servir el mandato que se la dejó de la febrero de la febrero